TransamanduchisGamer, yo soy Draco y me acompaña mi queridísimo Changuito ¿Es putito? No ¿No? Bueno, pues vamos a iniciar este juego que se llama ¿Cómo se llama este juego? Ya se trabó el juego, güey No Espérate, no le aprietes, no le aprietes Déjame reiniciar esta madre ¿Cómo se llama el juego, Changuito? Vamos a probar el día de hoy en este Back to the Game Power Stone ¿Power Stone? ¿De qué consola, güey? Una, una No, claro que no Es una consola legendaria Bueno, pues esto es Power Stone y aquí Iniciamos Pues bien, estamos jugando en el título de ¿Cómo se llama el de Power Stone? ¿Uy, tú no haces el juego? No, para nada Y eso que tuve la Dreamcast Este juego de Capcom para la Dreamcast Que la verdad que gráficos tan bonitos Gráficos preciosos Gráficos hermosos De aquella época, ¿no? ¿De qué trata este juego de Power Stone? Cuéntanos Pues básicamente, la historia Obviamente habla de piedras mágicas Pero Nooo, ¿será? Ya pensé que era de otra madre, güey Dije que era de ser de calabozas y dragones, güey, de fútbol No, ya, cuéntanos Este Pero bueno, vamos a hablar un poquito del sistema de juego El sistema de juego es como una especie de Todos contra todos Ahorita estoy jugando nada más contra el CFU Pero podías jugar de cuatro jugadores Y se hacía como que el de todos contra todos Es un juego como de Pele Que pelea En ese estilo Bueno, yo antes lo comparaba como Una especie de Smash Bros Según yo Smash Bros, Brawlhalla Bueno, ya hay un chingo de títulos que le copiaron a A Smash Bros Al Smash, ya, sí Y obviamente Te ponen en un escenario Así que peleas de todos contra todos Y en el escenario van saliendo cosas Este, aditamentos Que te sirven para Para ganar tu pelea Pero puedes coger ya sea que Este Ítems de salud O armas como para Para atacar a tu enemigo Ok Lo divertido era eso Las formas en que podías utilizar Todas las O sea, los diferentes armamentos Que te daba el juego Y al de utilizar Ajá, utilizarlos en tu enemigo Muy bien Yo te quiero Yo lo Lo probé tantito Pues no lo entendía Dije, pues qué pedo Este güey le estoy golpeando Y no se deje De hecho me agandalló Pero bueno No, no Es una bazooka Ah, esos flamers Lo divertido de este Bueno, en ese entonces De hecho nada más Exigieron dos juegos Este y la secuela Pogba un store dones Ok Pero a mi se me hacía Para Dreamcast Para Dreamcast Para Dreamcast Un port Que también lo tuve Para PSP Y en el mismo disco En el mismo ¿Cómo se llamaba? UMD Ajá Este venían los dos Pogba un store dones Y como un store dones Así es Y a un muy buen precio Me acuerdo que me costó Bueno, en ese entonces Como 350 pesos Caro, por cierto Carísimo En ese entonces ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Un bundle? No Bundle es cuando viene La consola con el juego O algo Y no, este era Nada más Compré el juego Pero venía Pero venían los dos ¿Pero cómo se le llama? ¿Un pack? ¿Sí? ¿Un pack? No Un passion pack Una colección ¿No? Por así Nada más era de No me vas a estar A mí humillando En frente del público Ya ponte a jugar ¿Y es The Rounds? Porque ganaste ya el primero ¿No? Y si te aparece la medalla Arriba de Ayame Sí Quizás contra Ryoma Ahí está Ya le gané Ya ganaste La sangre de su opuesto También son las rectas Las rectas Así es Te pregunto ¿Es espionero en este tipo de juego? ¿O ya existía Smash Bros? A chingar ¿Este juego Es espionero en el juego O ya existía Moda Sur Antes de este No, si ya Primero fue Smash Bros Primero ¿En qué consola? En el Nintendo 64 Ah, ya existía Smash Bros Pero no me acuerdo Si es igual del mismo año Y si salió primero ¿Cuál salió antes? Porque no sé Porque sé que Smash Bros El primero Salió en el 99 No, si ya Pero estamos en Google ¿No? Pero es que no sé Cómo se llama El género de juegos No Ah, bueno Es que no sé Cómo se diría Obviamente están catalogados Con juegos de peleas Pero Pero esto es como De peleas Este Todos contra todos ¿No? Ajá Me imagino que Debe tener un Hay varios juegos Por ejemplo Salió un juego El mítico juego Que nunca salió Bueno, oficialmente En Playstation Pero tenías Chipeado Lo podías comprar Pirata Que se llamaba Trick Trill Para primer Playstation Que igual era De todos contra todos Pero era como De terror De temática de terror Porque por ejemplo Este título Lo estás jugando Y te pregunto ¿Estás jugando? ¿Hay modo historia? O sea Lo acabas Y terminas de historia Sí Sí Seguí un modo historia Porque Smash Bros No es así No, no Nada más es el Smash Ok O sea Lo entiendo Sí Era algo que me gustaba De Valencia Ah ya va a empezar De pinche arrastrado Con Dreamcast Pero lo que me gustaba De Dreamcast Era que Sus juegos Tenían varios modos De juego A ver Sus juegos Tenían varios modos Sus juegos O sus títulos Porque no eran juegos De Dreamcast Eran de varias compañías Pero todos sus títulos De Dreamcast Tenían varios modos De juego Crazy Taxi 18 Wheels Toy Commander Ah Es verdad Infinidad de juegos Inclusive hasta Marvel Versus Captain Tenían versus El modo historia El modo arcade El modo este Training Exacto Bueno Bueno eso es para Practicar survival Y cosas así Exactamente Es a lo que voy Porque por ejemplo Cuando Es que Me nació La pregunta O me nació El comentario De que dijiste Que era catalogado Como un juego de peleas Y un juego de peleas Lo primero que se me viene En mente Y se le viene En mente Todo el mundo Es un Street Fighter Un Mortal Kombat Si de ese estilo Que juegas la historia Pero tiene una historia Ajá Es a lo que voy Por eso me salió La pregunta Que si se tiene Si se tiene Movistaría Creo que hablan De las piedras De poder Llegaste a acabarlo Si Claro Pero ya no recuerdo Como termina Bueno me imagino Que para cada personaje Era un final diferente Si Aquí ya perdí Pero era muy divertido Sobre todo Porque creo que Podrías jugar De cuatro personas Ya ves que el Dreamcast Tenía cuatro ranuras No era necesario Que Que compraras Un aditamento especial Para Para jugar de cuatro Ah pues cambia de personaje Y fíjate Que lo Ajá Es que te iba a decir Entonces el final Es el mismo Porque se supone Que si cambias de personaje No Es como cuando juegas Street Fighter Si tú al final Estás jugando con Chun-Li Pierdes con Bison Y de repente Le cambias a Ryo Pues tienes el grande ruido Es que ya me quedé acostumbrada Te quedas así como Diez segundos No Ajá No Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te tengo el porqué Te queda acostumbrada A la nueva escuela Y te va a decir Ah chinga ¿Cuál es la nueva escuela? Pues sí Porque están los juegos Desde el Injustice Los Mortal Kombat Los últimos De que tienen una historia Prediseñada O ya establecida Que no importa el personaje Con el que juegues El final Ya está diseñado No sé si me explico Sí, sí, sí O sea No es como decir Pachas Que tú lo acababas con Ryo Y te salía el final de Ryo Lo acababas con Gile Y te salía el final de Gile En Injustice Y en Y en Mortal Kombat Lo acabas con ciertos personajes Y no va a cambiar el final Y no te da chance De cambiar de personaje Tampoco el final Eso es a lo que voy Ah, ok Sí, porque al final es el mismo Porque esos juegos Juegas con todos los personajes Sí o sí Juegas con todos los personajes Sean buenos o sean malos Ese es mi argumento Mi No mi argumento Mi lógica Por eso me quedé así Ah Pues me dijiste Es que sí cambian Me quedé así ¿Se puede? Inclusive hasta cuando juega Los juegos Valga la redundancia Los títulos de King of Fighters O sea Como que los juegos De hoy en día de peleas Te obligan a jugar Con todos los personajes De alguna manera Para que aprendas a jugar Con todos En el modo historia Ok Que si sería bueno Danos en la madre Un día en el Mortal Kombat Te he roto en el Mortal Kombat Por cierto Ay, güey, ¿cuál? ¿En los nuevos? Ah, no, pues que en los nuevos No vas a ganar En el 3 también te gano En el Mortal Kombat Y cada personaje tiene un poder Diferente, obviamente Ah, bueno Pues yo creo que te vas apurando Porque te va a ganar Y con ese no le vas a hacer muchas cosas Y ya las perdiste Creo que por eso se llamaba Power Stone Así es Ya te las ganó Ya me ganó Y va por ti Y sacó el Kamehameha Y sacó el especial Güey Pero tengo que hacerlo divertido Porque cuando jugó Bueno, en el PSP Podías jugar Obviamente pues no tenía ranura Para conectar controles Pero en En Bueno, no era Wi-Fi ¿Qué era lo que tenía? ¿O si PSP tenía Wi-Fi? No No, pero todavía no existía La tecnología Como una conexión inalámbrica Sí, sí, inalámbrica O sea, a lo mejor Era como que los inicios Del Wi-Fi Porque no era Bluetooth Era Wi-Fi Era Wi-Fi Sí, eh No me acuerdo Pero Porque nosotros jugábamos Retas Obviamente sin necesidad de cable ¿No? Así es Bueno, pues aquí Te podías jugar Con los cuatro personas Bueno, en cuatro personas Vía inalámbrica Es que no No puedo decir Wi-Fi Si no es que se llego Ahí está, ahora sí No ¿A qué te refieres Con inalámbrica? No necesitabas Algún control Algún Un cable Para conectar Cuatro PCPs Lo puedes hacer Vía inalámbrica Ah, sigues hablando Del PCP Sí Es que dijiste Este Y como yo Como estamos hablando De un juego Que es Del Dreamcast Ah, no Pero en la versión PCP Estamos hablando De Dreamcast Por favor No, pero dije En la versión Porque ya está bien tomado En la versión de PCP Porque sí dije De la versión de Dreamcast Que conectamos Los cuatro controles Es decir, dije Y ya después dije En la versión de PCP ¿Quieres jugar En la versión de PCP? Ah, ya lo pensó Espérate No, pero así Ah A ver, dámelo Porque te va a ganar Yo te lo paso Y ya Yo te la gano Yo te la gano Yo te la gano A ver Yo te la gano ¿Dónde? Ah, sí Ah, ya me la quito Qué borracho Ya te quito todas Y ya me la quito No Te vas a dejar Te vas a dejar A ver, prúbalo No, no, no Yo lo probé Y nomás no di No di No di El ancho También se me hacía parecido Ese tipo de juegos Más o menos parecido Al juego de Spawn De Dreamcast No, la neta es que Les voy a ser honestos No No soy malísimo Para ese tipo de juegos Ya jugué Smash Bros Es un fracaso No culpo a nadie Masterputo del Kefen Eh, jugué el ¿Cómo se llama el otro? El Brauhala No, güey A pesar de que me enseñaron Este Combos y poderes No lo domine, güey Y fíjate A pesar de que tenía El especial Los tres joyas Las tres quemas Las tres piedras Ahí está Pero no lo dijiste, papi Sí, sí, sí Cayó Ah, mira como la roja Te quemó, güey Te hizo el quemón bien loco Ay, ya no Ahí me voy a morir Se llama la violencilla Yo voy a dar violín Ah, la pinche Genkidama Agárrate las ogas Agárrate, agárrate Agárrate Te agarró la amarilla, güey La roja, la roja, la roja Ya, la había agarrado Ay, me lo chingué Sí, se hizo muy malo en ese tipo de juegos, güey O sea, ya he probado varios útiles de este No, no doy el ancho No me agradan Bueno, aunque este sea como del estilo de Smash Bros. No es igual En el cine Este es 3D Y Smash Bros. es plataforma No manches Humillame Defiende a tu amigo El Kefren ¿No es 3D? El juego sí ¿Qué dije yo? Plataforma ¿El Smash Bros. no es plataforma? No, un juego de plataformas es como Mario Bros. ¿Entonces cómo es el juego? Yo lo veo en 2D con plataformas Y pelas Pero El estilo, tú estás hablando de estilo de juego El estilo Me falta la amarilla Ahí está, ahí está A ver, dime cómo está la situación porque ya A ver, haz del Kamehameha Tienes sorrido que Tienes mi respeto esta Ahorita a lo mejor ya no tanto Pero en su momento la verdad se me hacía muy divertido Sobre todo te digo que en Dreamcast No me acuerdo si se lo llegué a proponer A Pedro que Ah no, otro Un wey Pero fíjate Cuando conocí a poder Se lo llegué a proponer de que Si yo compraba Definitivamente Iba bien todo hasta que dijiste Poder wey Entonces dijiste Otro wey Vamos bien Un saludo Un saludo para el poder Un saludo para el poder Y otro para el Pedro Que le prestaste al juego No, no, no Pues ese se lo Ah, se lo que Se lo violaste Animaciones japonesas Un juego Ah Es que eso está bonito wey Que interactúes con el escenario Si Ah mira Agarró el pilar Es que Volvemos a lo mismo La misma crítica De que esta es una consola Adelantada a su época wey Porque yo creo que si esta consola La pones hoy en día Este juego Consola pendejo Este juego lo pones hoy en día Si le parto a su madre Con todo respeto No tengo nada contra el Nintendo No es crítica contra el Nintendo Y ya te diste cuenta tú que no Si le anda rompiendo su madre Al Smash Rush En la temática de juego Es que es 3D wey Osea eso está chido Que interactúes con el escenario Y algo que no me gusta De Brawlhalla Y de Smash Rush Es que nada más es Este Es que no es plataforma wey Pero es como lo mencionamos wey Que nada más es en 2D Y brincando entre plataformas Y aquí está padre Porque hay profundidad Subes allá Interactúas acá Vas, vienes, bajas Subes Si nada más Es en un plano 2D no Así Ajá Avéntale al Kamehameha ¿No ya las tenías las 3? Y no No ya perdiste todas Ay si me la acuí Y la voy a agarrar Sin pedo Avéntale tu el Curry Corre, corre, corre Avéntale un pinche barril Que ya te quito todas wey Ah, ve como agarró Ese wey se se rifa No sé que chingos sea eso Pero Típico Japonés ¿No? Te violó wey Esa pinche plancha Te violó Y otra vez wey Fantástico juego eh Digo No me gusta Soy honesto y sincero No por esto voy a jugarlo Soy malísimo en ese tipo de voz Pero te hace interesante Está detenido Está chusco Cuando te aplastó wey Quedaste aplastado Como la caricatura del coyote Wey Está muy 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 bien Sí Es un juego que Recomiendo mucho Miren Fíjate que se viene diciendo Este juego sería como perfecto En celulares No sé por qué No creo Por las botones Que No lo No lo niego Porque también Ojalá Es crossplay En celular ¿Qué se? A ver Estoy escuchando Que bien ¿Cómo Valhalla? Brohalla ¿Qué es eso? Pásame tu celular wey Brauhalla es Es misma temática Es un videojuego Es un videojuego Es misma temática Que Smash Brush Lo mismo wey Lo mismo Pero con personajes diferentes Pero o sea Que han personajes Igual tiene la misma competencia Que Smash Brush Este es el juego Brohalla Pero Esos son sus personajes Principales Pero también Por ejemplo Tienen alguien Encina Oh Creo que sí Creo que sí Ya ves Tiene otros personajes Que igual Y se me olvidan De caricaturas El Ben 10 Tiene personajes Del Ben 10 El Rayman Este Deja Si me acuerdo De otro Pues te digo No Que te quedas Con la duda Este wey De Link De Zelda Ese no es de Zelda No, no creo Es un elfo Pero no creo que sea El Link Ah, entonces Viene a Jairo Wey A Kurko Ben No No Mamá ¿En serio? No No Ahí está Trolliando No 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 Pues así es el juego de Brajada Ya no te quiero decir más Pero ese es el juego de Brajada Que es lo mismo que Smash Bros Déjame ver una donde estén peleando Para que veas que es este Creo que es plataforma Pero ya sé que te vas a empotar No es plataforma, puto No es plataforma, ya eres puto Es que sí salen las plataformas Pero salen muy chiquitas No te creo, wey Mira más o menos, ahí está la plataforma Ah, ok, ok Igual si te toman el espacio caes y pierdes una vida Ah, eso se ve más, eso se ve más Ah, eso se parece más Smash Bros Es más Bros, wey Mejores, mejores personajes, sí, obviamente, ¿no? Con diferentes Mejores personajes, sí, wey Ya escuché que dijiste mejores personajes Ah, sí, me quería decir diferentes personajes Pero sí son mejores personajes, ¿no? Yo creo que este juego Imagínate que hoy en día Ahora, esos personajes que tiene ahorita Pues son creados, ¿no? Pero te imaginas este juego así En 3D Con personajes de hoy en día, no sé Un Sonic, un Mario, un 3D Ah, ok Estaría divertido nada, sí Por eso te digo que se me hizo delante Obviamente, pues para hacer el juego que es Pues no tenía las licencias, ¿no? Y en aquella época, pues menos Eran más pinches estrechos mamones Y cambiaste de personaje, ¿por qué? Sí, pues quería probar Como hacer un gigantón Ah, no mames Ah, sí, trabando, papá, ¿eh? Ahí está Y ahora corre el pinche niño, puto Agarra la reja ¡Oh, no! Amarilla ¡Ah! ¿Me viste? La agaraste para que la tumbó Ya salió Eso me agrada, wey O sea, está chido que sean madrazos Pero que te puedas mover en esa profundidad del escenario Pero a ti me agrada, wey Eso Eso no me gustó porque el primer madrazo Cuando hiciste granote Le bajó bastante sangre Y ya los siguientes Fueron indullendo Ahí está ¿Cuánto tengo? Ya, y tienes A lo mejor te alcanza para un Romance Un Romance, ok No, Rayman no Un Romance Perdón, te doy una disculpa Porque ya estás Oye, pero fíjate que es eso De todos los juegos que lo desconocen No me habías dicho nunca esto De que se hizo interesante el juego Yo creo que no Por la creatividad, wey O sea, está bien O sea, yo no lo sabía Conocí, conocí Smash Bros Conocí este Ojalá Y hay otro título por ahí que es igual De hecho hay uno de De los De Disney Que tiene todos los personajes de Disney Igual, el mismo estilo de Smash Bros Ah, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí Es un micrófono No me acuerdo el nombre Pero aquí tengamos Pero, o sea Viendo este juego Me quedo Me imagino esos juegos O esos personajes En esta modalidad, wey Sería un pitazo, wey Es lo que siempre hemos dicho O sea, por eso te decía Estaría chingón ver este juego O esta mecánica de juego En Con esos juegos Vaya, no sé si me explico Con esos personajes Ajá, en profundidad Porque por lo mismo Ya ves que dijimos Que eran 2D aquellos, ¿no? Nomás en una plataforma Sí, en el plano Plano, plano, ajá Y ese tiene profundidad Es lo que creo que me entiendas Entonces imagínate aquí Que en vez de esa vieja Que es creada de color rosa Sea la princesa Peach Ajá, Mario Y tú estés Y tú estés con este Balrog O con Zangief ¿Sí me explicó? Una pinche Mezga Una mezcla Una pinche cautel Así como lo hace Pues así como lo hace Mario Porque todos los personajes Son de Mario, ¿no? Y este Igual este Brojada, ¿no? Todos los personajes Son de Brojada Contigo, le agarran a A Rayman Y otros personajes Más de la Sí, sí, invitados Invitados, exactamente Y en 3D Está todo a m... Me encantó la idea, wey O sea, dije Güey, no mames Está de chido el desmadre Sí, yo creo que es la primera vez Que yo veo un juego Que desconoces tú Que nunca me has hablado de él Porque hemos probado Varios que no conocen Y la primera vez Que me dices eso Y aparte Esas animaciones ¿Sí se ha hecho Animaciones? ¿O cómo le pueden decir? ¿Esas ataques? No, no, no Por ejemplo Cuando le caíste encima Y que quedó aplastada ¿Cómo se puede decir? Por eso digo animaciones O eso Sí, animación Sí O eso, ¿no? Que se transforma Hasta a cada madre, wey Esos huevos Los otros huevos no lo tienen No Esos efectos se ven chingones, wey O sea Güey, no mames Este sería un juegazo, eh Si sacan un título así Sería un juegazo O sea, le pueden cerrar este Back to the Game Porque no creo que nos roben la idea Y yo voy a caer en este juego Con personajes de Capcom Con Chris Voy a sacar a la Jill Valentine Ándale A las de Dead or Alive Dead or Alive Así es Te voy a dar un minuto más Y si no la ganas Te baneamos Pues yo sé Víte morrón Eso ya Pero gánalo ¿De qué compañía es este título? ¿Por qué no nos dijiste? Capcom Ah, de Capcom Sí, de Capcom Un Cheapcom pendejo Como que hacía muchos juegos De este estilo Porque hay otro juego De Dreamcast No sé si lo has escuchado Que se llaman Canon Spy ¿No? Es igual Es parecidón Así con ese mismo Ya viste como baja bien Porque te hacenle Ya dos últimos patatos Sí, como que Al principio se iba El mal Sí, el primero Sí está bien choncho Y a dos últimos Está bien O sea que tú ¿Tú dominabas casi todos los personajes? ¿O? ¿Cómo? Dos domin... No... Porque ya agarraste tres personajes diferentes ¿No? Pues es que se manejan relativamente igual Pero ya veo que sí Como con eso ya te acoplaste un poquito más Con el grandote Sí, sobre todo por su especial Esas en como la mole La mole buena De hecho iba a decir No mames Se parece la mole Pero me... Se ganó primero No, de hace rato lo pensé Pero como si pasamos a platicar otras cosas Ahí está Vámonos Con esta victoria Flowers Victoria Victoria impecable Así es Changuito dando de Como siempre Poniendo el canal En lo más alto En lo más alto Sí Pues vale pues chicos Este juego Fue el juego de Capcom Power Stone Power Stone Muy buen juego La verdad es que es muy bueno La verdad es que es bastante divertido Y sobre todo cuando lo juegas con varios Eso sería divertido Se hace un... Se hace un desmadre De... Mira Una especie de homenaje a Resident Evil El... Sobre todo de Call of Duty Yo lo veo que es una momia Pero más bien No, el escenario El escenario Ah, sí Sí, podría ser No, yo creo que le hace un homenaje A... ¿Cómo se llama? A Fortnite Porque ahí está el burro La llama No, yo creo que se ve Fortnite ¿Fornice? Ahí está la llama ¿Nunca jugaste a Fortnite? No Vámonos Porque si no nos van a aventar Pedrazos, jitomatos y todo Esto fue el juego de Power Stone Pro y lo ha hecho Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Dale like Para ver más juegos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Si no, al game Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!